Muy buenas noches, bienvenidos al canal de Futbolismos, un nuevo canal donde voy a subir entrevistas, donde voy a subir retos de fútbol y hoy os traigo una entrevista bastante interesante a Enzo Ferrero, exjugador del Real Sporting de Gijón, de Boca Juniors e Internacional con la selección argentina, una entrevista bastante interesante y que os traigo bastante sorpresa. Espero que os guste y nada, os voy a contar un poco sobre él. 104 goles en su carrera deportiva, dos finales de Copa del Rey y un subcampeonato de liga que el Sporting mereció ganar. Y sin más que decir, os dejo una recopilación de sus mejores goles y muchísimas gracias a Enzo por venir, por firmarme la camiseta y nada, muchísimas gracias y eternamente agradecido y un verdadero no poder hacer esa entrevista. Dentro vídeo. Buenas Enzo. Hola, qué tal, buenas tardes. Para empezar, ¿a qué edad empezaste a jugar a fútbol? Yo a los 6-7 años. Tras tu llegada a la cantera de Boca, ¿cómo fue tu debut con Boca Juniors en primera división? Bueno, yo llegué de los colegios del fútbol sala que es aquí, allí se llaman papi fútbol, babi fútbol, porque eran niños. Salí el mejor en los torneos de pequeños, de 10 años y entonces había un premio que le daban al mejor jugador de ese torneo, que era a nivel de Buenos Aires, y entonces te daban a elegir, entrenar, ir a hacer una prueba a uno de los grandes equipos. Los dos mayores equipos que hay en la Argentina, en Buenos Aires, son River Play y Boca Juniors. Yo era de Boca, pedí ir a Boca. Fui a probarme a Boca y en las tres primeras pruebas quedé. Tras cuatro temporadas en Boca, ¿cómo fue tu fichaje por el Sporting? Bueno, yo jugué, debuté a los 17 años en Boca, en primera división, jugué hasta los 22 años, 21 para 22, vine para España por un año y me había visto Casas, un ojeador que tenía, secretario técnico que tenía el Sporting, que estaba buscando jugadores en Argentina, me vieron allí, quisieron comprarme, pero como nosotros, Boca Juniors, venía a hacer una gira por Europa en ese año, que fue el año 75, en julio y agosto, y me vieron toda la directiva en Valladolid y ahí decidieron mi fichaje. El fichaje fue en Córdoba, y de Córdoba me vine para Gijón. Tras hacer oficial el fichaje, ¿cómo fue tu debut con el Sporting? Y si hay mucha diferencia de la Liga Argentina a la Española. Pues sí, diferencia había en ese momento, la Liga Argentina era más técnica, más habilidosa, los campos eran más complicados, pero el fútbol europeo era un fútbol más fuerte, más duro, más físico y había que compensarlo. Y yo debuté aquí muy bien, porque me sentía muy bien arropado de la gente, desde el primer día que yo llegué a Gijón, estuve muy, muy arropado por todo el público y por todo el Sportingismo. ¿Cómo fue para un equipo como el Sporting jugar la Copa de Europa? Pues algo inolvidable, porque un equipo pequeño como era y es el Sporting en estos momentos, pues jugar la Copa de Europa, que en aquella época era estar entre los cuatro primeros, que era donde estábamos nosotros, era jugar la Champions. Y era algo único para la ciudad, único para nosotros y era extraordinario para todo el mundo. ¿Cómo fue jugar con una leyenda de Argentina como es Maradona? ¿Y cómo era? ¿Cómo fue compartir vestuario con él? Fue algo único porque yo ya lo conocía de cuando yo terminaba, cuando antes de venirme él empezaba a jugar, empezaba, ya estaba debutando en Argentinos Juniors, que es de donde salió, y yo jugaba allá en Boca y ya lo había visto. Y luego cuando jugué con él, pues quedé sorprendido de la gran categoría que tenía y de lo gran jugador que era, que de hecho es uno de los mejores jugadores de la historia. De todos tus goles como profesional, que por lo que vi unos 104, ¿cuál fue el que más emoción te dio marcar o el que mejor recuerdes? Pues en España quizás el gol que más me impresionó o que más repercusión tuvo fue el 4-1 al Barcelona. El 4-4, el gol que metí yo fue al final del partido, drible a casi todos los jugadores que había y metí el gol y me sacaron en hombros. Y en Argentina fue un partido contra River Plate que era el clásico, que era el derbi más importante y ganamos nosotros 3-1 y marqué yo los dos segundos goles. En los años 80, ¿cómo era la afición del Sporting? ¿Qué recuerdas de la afición del Sporting de esos años? Muchísimo más exigente que la de ahora, tan impresionante como es ahora y totalmente dedicada a su club y apoyando al equipo a muerte. La diferencia que había es que antes nosotros jugábamos en primera y nos obligaban a estar entre los 3-4 primeros porque ahí estuvimos durante 11 años y ahora hoy lo que se pide es poder mantenerse o hacer un buen equipo de cara a las próximas temporadas. También compartiste el estuario con una leyenda sportinguista también como Skinny. ¿Qué recuerdas también de él? Los mejores recuerdos de mi vida porque fuimos muy amigos, tanto él y yo como la familia. De hecho, íbamos juntos de vacaciones, íbamos juntos los días libres de semana y de hecho, él era compañero mío de habitación o yo compañero de él en la habitación todos los partidos porque nos entendíamos a la misma la vida. También hace poco le pusieron a una puerta del molinón tu nombre. ¿Qué sentiste cuando supiste que le pondrían tu nombre a una puerta del molinón? Orgullo, sensación de sentirte homenajeado y con un orgullo algo muy importante. Quiero aclarar que todavía no la han puesto. Está nominada y está aceptado, pero no está puesta. Y luego descubrir que sería una de las pocas cosas que se hacen en vida a una persona. También quería comentarte, de las finales de Copa, ¿qué recuerdas el camino a la final en ambas finales? ¿Qué recuerdas sobre ellos? Lo que recuerdo más importante de las dos finales son la diferencia que había entre un equipo poderoso y un equipo pequeño. De haber llegado nosotros a la final con bastantes problemas con respecto a los dos equipos que nos tuvimos que enfrentar. La primer final la jugamos contra el Barcelona en el campo del Atlético de Madrid y teníamos desventaja. Y la segunda final la jugamos en Valladolid contra el Real Madrid que tenía mucha superioridad a nivel físico porque no jugaron el partido anterior sabiendo que había unos problemas técnicos que iban a probar. ¿Cómo fue la decisión de tu última temporada de fútbol de retirarte? Bueno, la decisión fue complicadísima porque yo tenía una situación complicada con el club en esos momentos y la única alternativa que tenía era retirarme del club o ir a otro equipo siempre y cuando se me respetase lo que se me debía. Tras retirarte y pasar a ser una leyenda del Sporting y una persona muy querida por la afición pasaste a vivir el fútbol desde el banquillo. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo fue tu primer equipo? El Gijón Industrial, ¿no? Sí, bueno, primero entrené el Arenal, un equipo extraordinario con gente muy muy buena y luego el Gijón Industrial que fue otro equipo que me dio muchísimas satisfacciones. El problema que yo tuve siempre fue la relación que he tenido con el Sporting con la familia Fernández que nunca me han aceptado simplemente y entonces eso fue lo que me perjudicó aquí en Gijón simplemente de no poder entrenar o no poder haber hecho una carrera como entrenador mucho mejor de la que tuve porque me gustaba y podía hacerlo. Lo que tenía eran otras cosas y bueno, me acostumbré y aquí estoy. ¿Cómo fue tu debut con la selección argentina? Uf, yo debuté en la selección argentina en el 72 cuando en la minicopa del mundo en Brasil cuando se retiró Pelé, jugué contra Pelé, cuando se retiró Pelé de la mejor selección del mundo de toda la historia que fue la selección de Brasil del 70 que salió campeona del mundo en el 72 se hizo una minicopa del mundo y yo era el jugador más jovencito de las selecciones y me dieron una de las camisetas, de hecho la tengo todavía porque es la de Gerson y la de Tostado. Y por último, sobre la situación actual del Sporting, ¿cuál es tu opinión al respecto? Espero que el Sporting mantenga la categoría, estoy convencido que la va a mantener y que luego con la llegada de Abelardo se pueda hacer un muy buen equipo de cara a la próxima temporada que aspire no solamente a la permanencia sino a intentar clasificar para el playoff. Vale, pues muchísimas gracias y un orgullo contar contigo para hacerte la primera entrevista. No, para mí el orgullo es mío y siempre a disposición de gente que tenga una actividad así tan bonita que es comunicar con las demás personas que quieran vernos. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.